Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Xosho, xo, xo, es un vocablo, es una palabra que en Estados Unidos sobre todo se utiliza, digamos como, bueno, su significado es besos y abrazos. Sabéis que, bueno, en todo el mundo se suele adaptar vocablos de otras lenguas, por decirlo de alguna manera. Y xosho, bueno, pues, por ejemplo, aquí en mi zona es muy utilizado. Unas veces concienzudamente sobre, digamos, el significado de esa adaptación de ese xosho de los americanos y otras veces un poco como los andaluces. Los andaluces al pronunciar xosho, pues bueno, aquí en España se refieren, bueno, es una forma de referirse a los genitales femeninos, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas, por ejemplo, chicas, aquí, se llaman xosho, al igual que se puede decir, ¿dónde vas, chica? Pues se dicen, ¿dónde vas, xosho? Y algunas, bueno, conocen el significado de esa adaptación de ese vocablo norteamericano-estadounidense, por decirlo de alguna manera. Y otras es simplemente, pues eso, xosho, en vez de chicas se dicen xosho, como los andaluces, como referencia a que son chicas, a los genitales femeninos. Bueno, hecha un poquito, digamos, esta referencia, sabéis que, bueno, hoy ha sido el día internacional del beso. Aunque el beso en sí, ni, aunque hay referencias desde una antigua antigüedad a los besos, pues ni en la antigüedad ni hoy en día en todos los lugares del mundo significan y se hacen, digamos, ese concepto, esa acción del beso de igual forma, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, hoy en día hay muchos lugares aún en el mundo que, bueno, eso que nosotros un poco haríamos como beso, por ejemplo, la mayoría, seguro de los que me estáis viendo y aquí en mi zona y demás, pues el beso tiene esos escalas, al igual que el amor, amor de amistad, amor de madre, por decirlo de alguna manera, y luego, bueno, el amor de pareja, el amor más erótico, más eso. De la unión sexual, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que hoy en día, incluso, hay muchos lugares en los que aún el beso se utiliza, eso, la nariz, o lisqueando a las personas, como la antigüedad. En muchos lugares, digamos que el olor, el lisquear a la persona previo a la relación, digamos, erótica, por decirlo de alguna manera, era más importante incluso que el contacto, que el tacto, el tocar, o sea, el olisquear a la persona. Entonces, en muchos lugares del mundo se sigue utilizando, digamos, esa forma de, bueno, eso que nosotros podríamos entender como beso. O sea, con la nariz, acarician con la nariz, olisquean, incluso en muchos lugares, aún hoy en día, pues, se desconoce, no hay ni palabra para ese acto de beso. Se desconoce el acto del beso en muchos lugares, o sea, no hay esa costumbre de besarse de ninguna de las formas. En la antigüedad, pues, pasaba igual. Daros cuenta que la X siempre ha sido, digamos, una referencia para los besos, no como hoy en día, por ejemplo, en los ingleses, en el inglés, pues, la X sería la referencia del beso y la O sería la de los abrazos. Xochó, besos y abrazos, aunque, ya digo, en Estados Unidos se utiliza más el xochó, en los ingleses, pues, utilizan más el xochó. O sea, la X o a secas. Como os estoy contando, todo esto de los besos, de los abrazos, tiene muchas connotaciones, muchas formas en las que mirarlo, por decirlo de alguna manera. La X, daros cuenta que, al igual que hoy en día, bueno, conocemos el tema este de las tres X, pues, por ejemplo, con los contenidos sexuales, el porno y demás. O sea, tres X, antes eran las tres S o clasificada S, los tres rombos, todo ese tema. Daros cuenta que hasta no hace mucho tiempo, incluso me atrevería a decir que incluso hay gente que todavía lo usa, pues, hasta no hace muchas décadas se utilizaba, por ejemplo, las cartas, de que las cartas eran, por ejemplo, de una amistad a otra, una amistad tal cual, pues, se firmaba con una X. Al igual que siempre se ha firmado por la gente que, bueno, era analfabeta, no sabía leer ni escribir y demás y firmaban con una X, pues, las cartas también se firmaban con una, dos o tres X. O sea, como las tres X de eso, del porno, pues, según fuera la carta. Si era para una amistad quizá era una X, si era para, o para un familiar, luego si era para alguien un poco, eso, con una poca picantona, pues, le ponían dos X. Y si era ya para una enamorado, con una carta, con eso, con tenido erótico, sexual y demás, pues, eran tres X. O sea, son formas en las que vemos cómo se relaciona el mundo de la antigüedad con el mundo actual, pero todo va evolucionando, al igual que los besos. Daros cuenta que los besos, ya digo, en unas zonas quizá hace miles de años era el beso también como, por ejemplo, donde se olisquea y hoy en día, pues, los besos y los abrazos son una cosa importantísima, eso, para la sociedad, para las personas. Daros cuenta que no es igual llegar a un lugar como se llegaba antes de esto, de la crisis, de lo que llaman crisis del coronavirus. Menudo potaje que están moragando entre unas cosas y otras. Y ya digo, antes de todo esto, pues, no es igual llegar a un lugar en el que, bueno, te vas saludando, te vas estrechando la mano, bueno, bueno, a los conocidos, tal cual, le vas estrechando, le vas dando, eso, una manecita en el hombro, tal cual, que tal vas. Te paras un poquito, te vas a otro lado, ah, aquí hay alguien que le da un abrazo, un beso, ahí, o sea, las personas nos llenamos de energías positivas. Sin embargo, ahora llegas a un lugar y, bueno, prácticamente eso, a los conocidos que antes de los... Le haces, a ver, un poquito así con la mascarilla y tal, le haces así un poquito con la cabeza, como saludándolos, a los... Eso, aquí a las personas que antes abrazabas y besabas, pues, ahora, ya sabéis, el toquecito con el codo, un poquito más. Y ya digo, una de las cosas que veremos el daño que han hecho las personas con el tiempo, todo el tema este del coronavirus que dicen, pues, va a ser este. El tema afectivo, el cómo ha afectado todo esto. Eso, evidentemente, a muchas personas, lo que quiero con este vídeo es que veáis lo importante que es los besos y los abrazos en nuestra cultura. En otras culturas, quizás eso, se lo tomen de otra forma y sea tan importante ese acto tomado como ellos se lo toman, como este para nosotros. Pero, evidentemente, los besos y los abrazos, las energías, el alimento que nos dan a las personas es irreemplazable. No lo podemos obtener de ninguna manera, ni con ningún alimento, ni con ninguna sustancia, ninguna bebida, ninguna cosa que consigamos. Ese, eso, eso que te recorre la espalda y te engrandece de que besas y abrazas a alguien de verdad, evidentemente es irreemplazable. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Eso no nos lo puede quitar nadie, muchachos y muchachas. Lo primero que hay que hacer de que, en cuanto podamos un poquito, bueno, desenlazar todo este tema del coronavirus y cómo nos está afectando, de que podamos ir recuperando, al menos, lo grande que éramos como sociedad y como personas a todos los niveles. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir pagando, porque todos debemos muchísimos besos y abrazos. La cantidad de besos y abrazos que se han dado en este último año seguramente que está, eso, millones o miles de millones y miles de millones menos besos y abrazos se han dado este último año que, eso, en los años anteriores. Entonces, todos debemos un montón de besos y abrazos y lo primero que tenemos que hacer es pagarlos e ir besando y abrazando incluso a esas personas que, eso, que le damos la manecita y le damos un toquecito a la espalda, pues eso, un buen abrazo y un beso. Ya digo, según escalones, según el tipo de amor que tengamos por unas u otras personas, pues los besos pueden ser de una forma u de otra. Pero daros cuenta que incluso en la antigüedad había por ahí una frase que, no me acuerdo, el filósofo que la decía, que decía algo así como que estaba enfadado su enamorado de él, porque yo creo que era en la antigua Grecia, era un filósofo griego, porque al besarlo en la frente no lo había cogido de la oreja, o sea, la señal de amor, de besos de amor que había por entonces en la antigua Grecia era coger a tu enamorado de la oreja y besarlo en la frente. Pero quizá el sentimiento, lo que llenaba por dentro quizá era lo mismo, esa energía, ya digo, irreemplazable, ese alimento para el alma, para el espíritu que todos somos, esa gran conciencia que de todo se alimenta, tanto de lo malo como de lo bueno. Por eso ya digo que quizá haya muchos besos y muchos abrazos que desgraciadamente muchas personas no podamos ya, no los podamos dar porque, bueno, ha habido personas como cada año, ha habido personas que han desaparecido, pero evidentemente este año una de las cosas que han pasado con muchas personas desaparecidas es que al muerto, pues es que ya no les ha pillado una época en la que sus seres queridos pudieran estar al lado de sus últimas horas, sus últimos días, besarlo, abrazarlo. Han muerto en soledad, han muerto en tristeza, han muerto, bueno, en una época en la que quizá nadie debería morir solo, sin ese calor, esas energías que te dan, eso, las personas, cuanto más amor haya en esas personas por ti, quizá mayores son las energías en cada beso y cada abrazo. Y ya digo, muchachos, el significado, la historia de los besos es, bueno, quizá muy relativo, pero lo que significan para las personas hay que recuperarlo sí o sí, que no se os olvide, yo, bueno, Macapeta aquí, desde aquí, gorda, eso, xosos a todos, besos y abrazos a todo el mundo dentro de las posibilidades que ofrece, bueno, internet, por decirlo de alguna manera ahora mismo. Y lo que os digo siempre, muchachos, pues que eso, que hay muchas formas de hacernos más grandes, hay incluso en mis cancioncillas, pues eso, frasecillas de estas, conceptos de estos, como todos estos vídeos, en las cancioncillas de Macapeta Música, ya sabéis, los que os interesen ir conociendo las cancioncillas de Macapeta, los ensayos que vamos haciendo de todas las canciones que voy escribiendo y pronto a ver si, bueno, solucionamos unos problemillas que tenemos con el programa que tenemos para editar un poquito los vídeos y meterle, bueno, distintas pistas, todo normal como lo hacemos nosotros, o sea, no se trata de adornar mucho las voces y cambiarlas y demás, simplemente, pues es un programa, le dan un poquito efecto y puedes meter distintas pistas, o sea, yo mismo me hago mis propios coros y los metes, eso sí se hace eso con el programa, los coros, por un lado el primo toca la guitarra, por otro lado toca el cajón, unas palmas, unas pistas, o sea, todo natural, pero eso, con la ayuda de la tecnología vamos montando y ya, evidentemente, eso, sacando versiones un poco, las versiones un poco buenas de eso, de la canción, pero ya digo, sin muchas tecnicidades ni cambios técnicos, ya digo, en las cancioncillas, pues para mí son eso, como besos y abrazos la mayoría, la mayoría de las cancioncillas o quizá todas de Macapeta y el primo, pues son esos besos y abrazos, para todos, lo que os digo siempre muchachos, que te hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.